las camisetas que me encantan porque las del primark todos los veranitos tenemos básicas que están genial como por ejemplo estas de algodón me gustan más estas las lisas pero bueno también tenéis estampado el precio es de 6 euros estas por ejemplo son patrones diferentes vale pero el corte este que creo que se llama ay me lo habéis dicho en un montón de vídeos el que tiene como la parte así muy pronunciada el corte ahora no recuerdo no me matéis pero me lo habéis dejado muchos vídeos bueno total ese corte de camiseta de tirantes me chifla queda muy bien en el pecho y queda chulísimo el precio es de 6 euritos está por ejemplo en verde citó luego esta otra también muy bonita y nos desayen más colores de momento no y luego están estas las lisas que me gustan mucho 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 de hecho yo el verano pasado me cogí que había en no era así como de canal era más de algodón estas son de canal de que también se entran súper súper bien y hace el pecho muy bonito el precio 6 euritos son súper baratitas y mirad en blanco que el blanco nunca falla este verde me encanta el verde es uno de mis colores favoritos o sea la dama de verdes y como oscurito rollo verde militar verde botella esos verdes me gustan este verde ya no tanto pero este me encanta y con el canal en combinación o como hay con él a ver si hay más colores pues no hay más colores oye y luego hay así a rayas a ver si puedo coger una de rayas que es así que he visto que hay en varios cosas en rayas negras y en rayas rojas estas ya son más normalitas vale el precio este seis euritos luego tenemos estas de aquí que se cojan así por el cuello que también está se llevan bastante en blanquito y mirad la super mega espalda el precio de estos tops cinco euros bueno estas me encantan las de punto me re que te chiflan de verdad me encantan nueve euros luego mirad esta que viene sin una vanga y me parece que queda súper bonito es estar aquí mirad se ha cogido es que mirad ahora que mirad qué bonito este punto una manga si una manga no creo que quedaría buenísimo buenísimo y el precio es de nueve euritos vale luego he visto estas de hilo así como más de festi festi no como por la noche de tirantitos y de hilo súper finito y transparente vale esto transparenta completamente pero bueno estoy siempre os digo sugerle en cero y oye no hay problema 10 euritos o pezoneras también he visto a muchas chicas en instagram que llevan este tipo de camisetas y se ponen pezoneras y ya está o sin nada esto ya para gustos los colores como siempre os digo y luego este color que también parece buenísimo si no se cae yo todo con una mano de verdad me tengo que sacar un máster en coger las prendas con una mano me toca hacer de pendienta vamos ya soy una crack y este color es buenísimo es como un dorado así como con brill y brill y muy bonito 10 euritos muy bueno y luego he visto estas estos como una especie de tops mirada este en color rojo creo que hay más hoy en más colores me parece mirar qué básico y hoy para el día a día no lo veo mal si estuviese en negro estaría genial la verdad con sus tirantes regulables tal tal muy bien 10 euritos y creo que hay en más colores me parece por lo que estoy viviendo por aquí a ver vamos a coger está vale no es la misma pero es parecida también nido de abeja rollo top van 26 euros de florecitas luego el blanco el mismo en blanco el blanco es súper bonito muy bonito y luego en este otro color con florecitas en negro también me parece muy bonito esto con un pantaloncito un sol oye genial y luego estas estilo lenceras que parecen de pijamas de la sección de pijamas perfectamente creo que os enseño unas parecidas en la sección de pijamas pero no estamos en la sección de camisetas pues eso también básicas vale lo que está no tiene aquí está 6 euros y está en rosita en azul y en este verde vale que es un verde más clarito y luego tenemos estos tops que estos están mirar que están súper bien de precio que también están muy parecidos en la que me saldrá de pijamas vale tops básicos de canal ajustaditos y están cuatro euros y ponen que están tres euros con 50 vale por si queréis aprovechar pues están 50 céntimos menos y luego he visto mirar más camisetas de tirantes con el estilo este así pronunciado de manga que me gusta mucho y este creo que se presentaría fenomenal mirar qué bonito que se ajusta por aquí es el color me encanta lo que no hay ahora aquí está aquí está 7 euros luego estas 6 aquí hay más de punto mirar qué bonitas estas encantan muy bonitas nueve euros y en este color así como verde lima verde limón creo que está el mismo precio porque me parece que es la misma no en diferente color 9 está 9 y está cuánto he dicho 6 o 9 99 había visto 6 yo y luego mirar esta qué curiosa qué graciosa con cat out no sigo yo psicodética que os parece y estas están 8 euros vale con el cat out por aquí estas me gustan mucho y no sé si hay más de este estilo abiertas a ver hay que bonitas estas me gustan mucho oye son preciosas son básicas pero creo que sentaría un fenomenal 7 euros si se apuntado que queda y luego pues de tirantes normales largas 6 euros vale en naranja en negro también tenéis veis luego aquí más normalitas 8 euros y éstas de aquí es la misma así como cuello perkins hombre con el calor yo no sé el cuello este yo soy muy galorosa la verdad no me pondría ese cuello y ahí en rosa también la tenéis luego tenemos con cuello polo que hoy es lo mejor en el cuello polo sí más que el cuello perkins no sé qué os parece pero no sé y éstas creo que están no por el precio que mona oye y bonita y tendríamos en otro color que por aquí veo a vale no estás otra más básicas más básicas y luego tendríamos estas de aquí que están todos los años rollo las de zara que vienen con los tirantes estos pinitos que todos los veranos os lo enseño pero es que están muy bien vale ahora han lanzado por colores así más vivos tenemos en verde lima azul naranja rosa rojo blanco y negro que la verdad que las más básicas pues son estas que estás en combinación con todo y luego mirad qué bonitas he visto estas de aquí también en varios colores de tirantitos también de nido de abeja y esto creo que quedaría fenomenal y el precio este 6 euritos y tenemos el amarillo está el negro que combina con todo y en rosita y a ver esta de aquí mirad este top cruzado 4.50 pues muy bien muy bien muy bien y luego hay camisas bueno camisetas perdón y básicas totales hay una de estas que bonitas estas me gustan qué bonería en varios colores en verde en negro y en blanco que bonitas sí sí y de canales y estas que vienen como con el hombro hacia abajo rollo cuello barco como digo yo creo que éstas quedarían bastante bien si está tronando amores yo no sé en vuestras ciudades dejármelo en comentarios pero aquí ha caído hace nada una que oh my goodness de verdad os lo digo qué bonitas estas 6 euros y mirad en color verde este color no me suelo mucho buscar pero es que lo veo mono y en negro y en negro mira de negro que bonito creo que esto sentaría fenomenal sí 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 y es como más cortito por detrás y más largo por delante a que sí qué chulo hay mirad estas abullonadas se ve que se llevan otra vez lo abullonado un verano que estaban a tope estas abullonadas o yo me acuerdo mirad estas de floripondio 7 euros súper cortes con un crop top que son muy cortas y en blanco 7 euros así que pues nada hombres creo que voy a ir dejando el vídeo por el día de hoy espero que os haya gustado tantísimo como a mí que si es así no os olvidéis de dejar vuestro súper súper like compartir el vídeo para que digan muchas muchas más personas y que hasta entonces os mando como siempre mil mil besos a tu chaito los quiero